Perdone Así sea que la otra persona sea una cagada de persona Perdone Te quiero enseñar que de las cosas malas no se hable mal Que Dios me hizo mi corazón para el reino Te quiero decir que mi amor es más grande que el cielo del cielo Te quiero enseñar que tu error no es más grande de lo que te quiero Que si tengo más de un millón de recuerdos felices contigo Porque tengo hoy que aguantarme las ganas de que estés conmigo Que te perdone y ya te perdone porque te amo tanto en la gana este amor Que te abrazaré, te preguntaré si me has extrañado como lo hago yo Que te perdone y ya te perdone y que es de la mano quien nunca falló Que te abrazaré, te preguntaré si me has extrañado como lo hago yo Ay, te amo tanto amor Eso ¡Hueva! 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 Muchísimas gracias manito Ahora esa botellera me la ven de mi casa ¡Hueva! Y me puse a pensar Que no sirve de nada hablar de una traición De ser mejor remedio para el corazón Uno se gana el cielo con perdón y no con rencor Te quiero decir que mi amor es más grande Que el cielo es el cielo Te quiero enseñar que tu error te más grande Es lo que te quiero Que si tengo más de un millón de recuerdos Felices contigo Porque tengo hoy que aguantarme las ganas Desde que estén conmigo Que te perdoné Que te perdoné Porque te amo tanto y tan grande es mi amor Que te abrazaré Te preguntaré Si me has extrañado como lo hago yo Que te perdoné Y que te perdoné Y que hacia la mano quien nunca falló Que te abrazaré Te preguntaré Si me has extrañado como lo hago yo Ay, te amo tanto y tan grande es mi amor Sabroso Este es el tercer trago que me he tomado De ayer a hoy Porque ayer se me acabó la promesa Salva yo El tercer trago que me hacía